La implementación Hola mis corbitos, hoy les hablaré de la implementación. ¿Qué es eso? Una implementación es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada, ya sea de una aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño específico, estándar, alegoritmo o política. Yo les comento dentro del plano espiritual, es una sensación de paz, seguridad y felicidad, pero debemos mantener la fe en nuestra capacidad de lograr metas. Con ello eres capaz de todo con la ayuda divina, pues cada pensamiento se materializa, por ello debemos tener solo pensamientos positivos. Les explico. Una idea nace primero, luego es asociada a tus sentimientos. Si ese sentimiento es de amor y cuidado, entonces se establece como base de tu realización. La implementación como modelo educativo se desarrolla de manera participativa y con flexibilidad, pues hay que tomar en cuenta la diversidad de pensamientos, pero con una meta clara. Que los jóvenes, niñas y niños reciban una educación integral, que los prepare para vivir en armonía con el amor, ya que esta es la semillita que germinará y formará adultos plenos y felices. Bien, mis cuervis, ahora nos prepararemos para conectarnos con los seres de luz, ya sabéis, por medio de la respiración. Inspiramos en cuatro, mantenemos en dieciséis y exhalamos en ocho. El tiempo requerido, ¿eh? Y ahí vamos con el paje de pentáculos, la torre, el diez de copas. Me siento como en la lotería. En fin. ¡Guau! Se mira a grandes rasgos que termina algo que no estaba muy a gusto ni decidido a vivir y empiezas una real armonía, la efervescencia de la vida. El paje de pentáculos nos dice que es la tierra de la tierra, pies firmes, es el mensajero del dinero y de asuntos prácticos. Con ello, te está avisando de este trascendental cambio de vida y una riqueza inesperada, o un amor inesperado. También se mira que eres una persona obstinada y práctica. En la carta se observa un hombre joven que permanece de pie en un territorio amplio, que es la apertura de pensamiento, y está mirando fijamente el oro, concentrado, olvidando todo lo demás. Pero para obtener los resultados favorables que esperas, se requiere autodisciplina y determinación. Y te sentirás orgulloso, orgullosa de tus esfuerzos. Y de esta manera, tendrás más confianza en tus habilidades. ¡Yes! Vamos con la torre. Este arcano mayor es el 16, por lo tanto le rige el número 7, que es el número místico, Recuerda, nos advierte que para seguir tus logros, tal vez te enfrentarás a choques directos, tal vez también te sientas que dejas tu zona de confort, pero no te deja evolucionar eso, cuervis, tienes que correr el riesgo, es casi obligado, pero solo así evolucionarás. Sentirás una ruptura repentina, pero eso te libera depresiones y presiones, algunos sentirán que han fracasado en alguna empresa. Pero eso no es así. Ya verás que es algo insensato que no te deja avanzar. Algo se tiene que derrumbar para llegar a ser auténtico. Recuerda, piensa positivamente y eso tendrás. El 10 de copas. ¡Ajá! Una celebración es la alegría compartida, es la familia, es la comunidad o en pareja. Predice contactos sociales, fiestas y diversiones, hasta puede que cambies de residencia y de estatus social con una persona que te dará reposo a tu corazón. Sentirás, es lo que estaba esperando, es lo que deseaba vivir, es el amor de mi vida. Siempre pensamos que lo que estamos viviendo es el amor de nuestra vida. Pero sí que sí, este llega o ya está o llegará. Esta carta es muy positiva y no le resta nada de ello a cualquier carta que lo acompañe. Tienes una temporada muy, pero muy buena, positiva para beneficiar a aquellos que amas y te interesan. Conclusión, mis bellos cuervitos, es época de cambios. Como ya dije, pero, esos cambios son de celebración y bonanza, sobre todo en amores. Si no, observa la carta del 10 de copas, pura vida. En el cielo se forma un arcoiris de copas. Estos simbolizan los sentimientos y están de pie dos personas abrazadas como dando gracias a la vida. Ay, olvidaba también decirte que en la base de la baraja está el 9 de copas, la del señor de la carita agradable y feliz. Los sentimientos borbotonan en tu vida. Bien, mis chicos, ahora los dejo con el consejo de Osho y Los Ángeles que nos complementa esta lectura. que no olviden por favor compartir y darle dedito arriba. Me ayuda muchísimo. Gracias, gracias, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Este fue elúnker del acuerdo! CC por Antarctica Films Argentina